Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video, no olviden suscribirse. ¡Yo! ¡Les diré por qué se equivocan! Abramos las líneas. ¡El productor dice que es mi turno! ¡Por favor, Jesús de los deportes! Amigos, por cierto, no olviden dejar su like en este video, ¿vale? Aquí a mi boca. Bienvenidos a Nación Enojo. ¿Cuál es tu problema? Eh, es la primera vez que escucho. Llamo desde hace mucho, así que yo... ¡Dame un nombre! ¡Angar necesita un nombre! ¡El número uno! ¿Quién es? Eh, John Stockton. ¡John Stockton! Tratamos de tener una conversación en la que calificamos y recalificamos a tres semidioses. ¿Y tú mencionas a John no ganó un título Stockton entre ellos? ¡Vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Muérete! Qué alterado está el tipo, ¿no? ¡Pronto! ¡Adiós! Homero, fuiste descargado. Un hombre que no sabe de deportes no es nada como hombre. Ya no eres nada para mí, solo un esposo y padre. El estúpido Anger Watkins me descargó con un efecto de sonido. ¿Por qué no te tranquilizas con una brocheta de alegría? Veamos. Rebanada de pizza, una salchicha. Aquí tienes. Uy, cuánto come Homero, eh. Provechito ahí. Solo es un estúpido programa de llamadas. Es fácil decirlo. Si a ese idiota no le gustan tus ideas sobre deportes, escucha a alguien más. Internet está lleno de programas de deportes. Cualquiera puede tener uno. Es decir, hasta... No digas tú. No digas tú. Hasta tú. ¡Demonios! Ay, sí, desde luego. Un programa de deportes por Internet. Pero ¿dónde habrá alguien que tome mis opiniones como geniales? ¡Ah! ¡Yo! ¡March! ¡Prepara una brocheta de felicitaciones! Porque se viene el podcast de Homero. Escuela Primaria de Springfield. Bolitas de papá. Ay, es tan duras como piedras. ¡Ah! ¡Pelea de comida! ¡Ay! ¡Esto requiere una respuesta masiva! ¡Usen sus ecuaciones cuadráticas, hombres! ¡Ah! ¡Ah! Un típico día en mi escuela también. No puede ser. Tengo una retrospectiva. ¡Ah! Señor, estoy reviviendo la ofensiva. ¿Quiere? Yo lo ayudo, señor. Solo quédese quieto para que pueda apretarlo desde atrás. ¡Ah! Ya está todo bien. Eh, eso fue más turbio de lo que parecía, ¿no? Bolitas reciclaras. ¿Quién de ustedes, vándalos, lanzó la primera bolita? ¡Director Skinner! Yo no fui. Fue la física. ¿Eso es cierto, fíxica? ¿No habría pensado eso de un estudiante de intercambio de Turkmenistán? ¡Ah! ¡No tuve que ver con eso! Vine a este país para escapar de la violencia por la comida. ¡Lisa! ¡Una semana de detención! ¡Ah! Creando un mal portado. Claro. Claro, por mentirosa, ¿no? Por mentirosa te aumentan el castigo. Desempate Homero con Homero Simpson. ¡Bienvenidos a... Desempate Homero! Les habla Homero Simpson, el hombre más rudo en InnerTube. Dicen que Mohamed Ali fue el mejor de todos los tiempos, pero jamás peleó con Cassius Clay. ¿A qué cosa le temía? ¡Bum! ¡Otra toma! Uh, definitivamente. Hecho para ser viral, ¿eh? ¿Y por qué en basquetbol usan la canasta todo el tiempo si pueden literalmente jugar fútbol sin pies? ¡Qué asco de programa! No puedo creer que desperdicie el Wi-Fi de Flanders en esto. Hay cosas que me molestan. ¿Por qué un equipo de casa se va de viaje? ¿Por qué el soccer es tan tonto? ¿Cómo pueden jugar hockey en un jardín? ¿Por qué los golfistas no llevan sus propios bastones? ¡Qué perezosos! Excremento de alce. ¡Excremento de alce! ¡Vaya qué gracioso! Bueno, yo diría que es el mejor. Yo creo que es la mejor parte de todo. ¡Cómente todo esto! ¡Ese es mi mate! ¡Bolsa de semillas! ¡Eso no va a detenerme! Ay, no. Es que ya no puedo aguantar las risas. ¡Oh, qué lindos! ¡Miren! ¡Mi cara! ¡Mi cara! ¡Pero qué es tan gracioso! Definitivamente tú no, Crusty. Tú no. ¡Debemos unirnos para refugir el carbono! Estúpido niño, primero arruina mi vida y luego arruina mi transmisión. Voy a cambiar la liga de hockey con mi vida sobre porteros con obesidad mórbida. ¡Debo empezar con eso! ¡Hola! ¡Hashtag primera impresión! ¡No puede ser! ¡Un hipster! ¡March! ¡Una microbebida! ¡Rápido! ¡De inmediato! No, pero era mejor una monster, ¿no? Digo, una monster, puede ser. El lúpulo aluvial hace resaltar la amargura rivireña. ¡Le gusta! Creo. ¡Claro que me gustó! Mi nombre es Warburton Parker. Soy un extraño para ustedes. ¿Por qué deberían escucharme? No conocen mi historia. Bueno, aquí está. Y dice, cuando era niño, mi única amiga era mi computadora. Me hostigaban cada día. Me convertí en profesional de snowboard, me casé con una modelo, entré en la tecnología, gané una fortuna, compré las fábricas donde trabajaban los padres de los niños que me hostigaban y cerré las fábricas. ¡Uh! ¿Eso de todo? El tipo tiene historia. ¿Tú tienes una historia? Una vez tenía seis y me comí un radio. Me agradas, pero eso no interferirá. Déjame ir al grano. Yo gano dinero con videos virales y ustedes dos se han vuelto virales, como un mapache en una puerta giratoria. ¡Ju-ju-ja, ju-ja, ju-ja, ja, 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 ja! Hacen bien en bailar de esa forma, porque les mostraré cómo hacer videos que los volverán ricos. ¡Woo-hoo! Y a mí más. Y a mí más que todos. ¿Y este qué hace aquí? ¿Pero qué hace el señor Renzo ahí? Lo mismo pregunto también. Recibo una alerta cuando alguien se está haciendo rico. Ah, bueno. ¡Wow! 5.7 millones de visitas. ¡Wow! Bueno, pero no excelente. Esa es la población de Colorado. ¿Es la de los broncos? Así es. ¡Wow! La duda aquí es cuánto dinero han ganado. Veamos, en el tercer trimestre... Calcula gastos generales. ...generales. Proyecciones. Manzanas a las manzanas. Y la ganancia neta. Comprar papel. Lo tengo. Cero. Asumiría que cero, ¿eh? Nada. La pregunta era retórica, idiotas. Ja, ja, perdón por lo de idiotas. Pero lo que necesitan hacer es monetizarse. ¡Monetizarse! ¡Monetizarse! Un monoriel. Un monoriel. Espera, ¿de qué estamos hablando? Presentando. Tal vez te sea familiar. El mejor video viral de todos los tiempos. Mono huele su dedo y cae del árbol. No, no había visto. ¡Ese mono! Pues sí, Homero. El mono se cae. Pues sí. Y el, el mono. Odió su dedo. Y luego, boom. El olor. Ese mono y los bienes del mono ganaron cero dólares. Menos aún en dólares, mono. ¿Cuántas horas estuvo riéndose? Si hubiera firmado conmigo, hipotéticamente habría tenido, ¡ay, no lo sé! Camisetas del mono oliendo su dedo. Toallitas limpiadoras para dedos de mono. Patrocinios del mono que huele su dedo. Y un comercial de televisión en fin de semana con Rami Malek. O alguien mejor como el gran Pitbull. Lo que ese mono no olió fue la oportunidad. En los siguientes cinco minutos tendrán más visitas que toda la serie remasterizada de Murphy Brown. ¡Ah! ¡Cuántas esperanzas! No es lo mismo sin Eldin. Ahora, en esta pelea vas a tener patrocinio de... ¡Cerveza Dove! Uh, sería bueno, ¿eh? Cerveza Dove. Me haría ilusión a mí también. Mira tu camiseta. ¡Oh! Buzz, tampoco está mal. ¡Nombre a la cámara! ¡Oye, nombre a la cámara! ¡Ah! ¡Ah! Desencantará esta publicidad. Se acaban de ganar su primer cuarto. ¿Del primer trimestre? No, su primer cuarto, como la moneda. ¡Ahí lo tienes, muchacho! ¡Valle del Cilicio, como se ganó la red! Te daré otra moneda para que te calles. Es que cada moneda cuenta, pues, amigos. ¡Monetizor! Cada moneda cuenta. El salón de detención. Mírenos. El bravucón. La princesa. Más bravucones. El Rafa. Y yo. La niña lista que nadie entiende. Aún así, tal vez al terminar el día, entenderé que esto es justo lo que necesitaba. Esto es lo que necesitaba para romper el... Lisa, no debes estar aquí. ¡Ay, qué alegría! ¡Adiós, delincuentes! Tu detención será en nuestras nuevas instalaciones, el rock. Bienvenidos al centro correccional en... Ay, no. Yo también por un momento pensé que la... que la iban a sacar. En sitio remoto. ¿Cómo puede ser algo remoto y en sitio? Escucha, sabiondo. Acabas de ganarte un lugar en el agujero. El entorno holístico para reducir la obstinación. ¡No hay nada aquí más que libros viejos de terror! Bien, pues, léelos. ¡No son aterradores! ¡No son aterradores! ¿Qué pasó con las detenciones regulares? Bien, como ya no podíamos pagar actividades extra, el distrito escolar subcontrató las detenciones. Pero, ¿eso es legal? Bienvenidos a Soluciones al Mal Comportamiento. Una compañía tortura 500. Privatizaron las detenciones. Lisa, debes entenderlo. Quien haya hecho algo remotamente pobre está en una prisión privada. Oh, ¿acaso dije pobre? Quise decir erróneo. No más preguntas. ¿Y cómo va la monetización? Elige una mano. Elige de nuevo. No, la misma mano. No soy un mago. Está en la otra mano. Por favor, elige la otra mano. De acuerdo, te mostraré el cheque. No puede ser. Ay, Homero y su obstinación. Es un clásico. Cinco mil dólares. Esto será útil cuando compre un bote. Ahora, para una gran fortuna, vendí los derechos de locación para tu siguiente pelea. No, no, no. Necesita haber una discusión. Es aquí, en este restaurante de pollo frito. Fin de la discusión. Verás, este lugar tiene un problema de imagen. Han tenido nueve muertes por salmonella y un dedo frito la semana pasada. Mmm, salmonella. Así que quieren que ustedes dos, tú y tú. Claro, es como un canje que hacen, ¿no? Y los tiktokers. Cambien la conversación. Si hay una cadena de comida regional que necesite mi ayuda, ¡ahí estaré! Mis héroes. Está bien, pero sería comida falsa. Finge que estás disfrutando. Lo hago. Están hechos de cera. Como sea, voy en mi cuarta cubeta. Triste. Bueno, solo acción. Pequeño demonio. Y aumenten, y aumenten. Visitas, visitas, visitas. Sí. Uy, no. Con eso del último, sí que aumenta. Siente que quema. Literalmente, siente eso. ¿Quieres unos aros de cebolla? No veo por qué no. ¡Oh, perfecto! Miren volar esos números. No, no debería decir esto. No, no voy a decirlo. Está bien, lo digo mucho. Ustedes dos son más amados que el sujeto maratón de diarrea. Amo a ese sujeto. Es el mejor. Tenemos muchas peleas patrocinadas esperando. Haremos que el sujeto maratón de diarrea se vea como el... ¿Como quién? ¿Como quién será? A ver, vamos a ver. ...perro en la lavadora. Amo a ese perro. El mejor perro. Ah, ese perro. La violencia es lo mejor. Papá, estás tomando mi mano. ¿Eso no es raro? Lo he visto en libros. Oye, muchacho, ¿puedo invitarte un...? No, estoy bien. Pero gracias. Una cerveza, Bow. Wow, 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 wow. Tu dinero no sirve aquí. Ahora eres una celebridad, señor YouTube. El más grande que este bar ha visto desde que la serpíen. Uy. Homero el YouTuber. Claro que sí. Homero es súper famoso. Mi gente se comió tres bolas de pool. Tengo una foto de eso. ¿La ves? Todo lo que pueda hacer por ti. Lo que sea, solo dímelo. Bueno, es un poco más de lo que creí que pedirías, pero no, respeto la codicia. Ahora volveré con mi gente. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué? ¡Es ese chico de YouTube! Tú, mi amigo, tendrás una escolta. Na, 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 na. Ah, claro, en los niños y en los adolescentes es más cool todavía, ¿no? Ay, ¿no es lindo el grandote? Hay que darle un arma para descansar unos días. Milhouse, ¿por qué estás en detención? Por usar el lado métrico de mi regla. Eso parece muy arbitrario. Ah, ¿por qué estoy aquí? Todo lo que hice fue usar traje de baño en la ducha. Están llenando detención por infracciones menores. Pero, ¿por qué? ¿Por qué hacen algo las corporaciones? Para ayudar a la sociedad. ¿Qué será? Hay algo ahí, ¿eh? Hay algo ahí. Necesitamos que hagan palancas para los niños. Necesito 100 Caitlins, 100 Caitlins y 1,000 Cait-lins. Ay, mi mamá vendrá por mí. Se va a alterar. Ay, dijeron que podía recogerlo a medianoche. ¿Quieren algo estampado? ¿Qué tal esto? Huelga, 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 huelga. Huelga, huelga, huelga. ¿Cómo sabes de sindicatos? Porque los libros de historia terminan en los años 30. Ay, no, al final terminaron revolteando. Gracias, Elisa. Gracias, chicos. Revolteando todo. Hola, papá. Hola, hijo. Ya te extrañaba. Sí, también te extrañaba. Se están abrazando. Disculpen, pero yo creía que el odio era real. No he estado tan enojado desde que vi todos los episodios de Star Wars desde el 1. Ya no son mis héroes para nada. ¿Comicó? Cambiaremos los disfraces para la Comic-Con. Volveremos a nuestros antiguos disfraces. La luna navegante y luna. Ay, no. ¿Cuándo no el sujeto de los historietos? Siempre todo un friki, ¿no? Hola, Chalmers. Hola, Skinner. Estaremos hasta la noche. Esos imitadores de Norma Ray se rehúsan a ceder. Se puede cortar la detención con un cuchillo. En otras noticias, el papa ha muerto. Mi corporación tiene un trato con esta escuela para proporcionar gratis gente trabajadora y feliz. Mejor arreglen esto y rápido. Creo que tengo la respuesta. Conozco gente. Amigos, ¿quieren episodios nuevos o episodios clásicos? Que hará lo que sea por dinero mientras no involucre niños. Comente. Los maestros. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué está haciendo ahora? Así que, como la gente cree que ustedes se quieren, son unos fracasados. Las visitas de ayer están más muertas que MySpace. 15 patéticos minutos. Y me pregunto, ¿por qué están aquí junto a mí? Ayúdanos. Duele mucho saber que nadie quiere verme ni les agrado. Tal vez no tengan una opinión. No puedo vivir con eso. ¿Puedo hacer una observación original e innovadora que nadie ha dicho antes? El negocio del espectáculo ama una cosa. ¿Berry White? ¡O un regreso! Claro, los regresos y las polémicas, uf, ¿cómo ven bien? Los pondremos frente a algunos de los más grandes influencers y líderes de tendencias. Reviviremos la marca Bart y Homero, que me dicen de MHD2. ¿Es una droga? Dímelo. Significa marca Homero y Bart 2. Claro que sí. ¿Es una píldora o el otro extremo? Esta es la reunión más importante de influencers de medios sociales en el occidente. Allí está Detonador, el gamer más importante de internet. ¿Qué buscas, demonio? Típica figura de gamer de internet. Eh, bueno, yo... Terminar diálogo, regresar a búsqueda principal. Es un gamer. Oigan, ahí está Leslie Sky. Hace tutoriales de maquillaje con nacionalismo blanco encubierto. Para la base del maquillaje, podemos usar el marrón o el color piel. No puede ser, es Jürgen, el desempaquetador del sur de Noruega. Muy bien, primero sacamos la caja de hamburguesa de la caja. Abrimos la caja con cuidado para que pueda volverse a cerrar. Cierra muy bien. Increíble, ¿eh? Hicieron como que Yuya y Tecnonautas, ¿no? El unboxing sería de Tecnonautas. Ya me cansé y ya viene el invierno. Y de maquillaje, pues, sería Yuya. Y ahora les diré lo que van a hacer. Combate mortal en vivo en línea. ¿Qué mortal no significa muertos? Ah, bueno, sí, pero solo es lenguaje figurado. ¿Y no nos mataremos el uno al otro? Oh, si lo hicieran, sería genial, pero hay que improvisar. Bien, chicos, cuando estén en combate, definitivamente matándose... Pues lo de mortal, sí, lo llevaron al extremo, ¿eh? Es importante mostrar la marca del patrocinador. Bart, tú vas a promocionar a Netflix, ¿entiendes? Y el chicle Trident. Homero, tú representas a Rocío Corporal Axe y el chicle Trident de hierbabuena. ¿Entiendes, Homero? Los productos concuerdan con las palabras. No lo sé, me parece patético. ¿Sabes qué no es patético? Una audiencia de 200 descargas en vivo mientras matas a tu padre. Como sea, ustedes decidan. No lo sé, necesitaré más inspiración. ¡Ah! ¡No puede ser! Pues ahora ya tiene toda la fórmula para ser viral. ¡Realmente eres tú! ¡Ah! ¡Sí eres! Damas y caballeros, youtubers, instagramers y gente sin página de internet. Los amaron en su combate en Panda Express. Luego se abrazaron y todos dijeron que... ¡Homero y Bart Simpson! ¿Huele a temor? Yo no te temo. Hueles al refrescante aroma de Rocío... Ay, ¿no me dirán que están patrocinándolo? Corporal Axe, tentación oscura. ¿Cuántos anuncios, no? No lo sé, viejo. Esto no se siente bien. Yo no quiero pelear contigo. Yo tampoco, hijo. ¿Quién hubiera pensado que dos hombres de mundos tan diferentes se conectarían como nosotros? Literal. Había un anuncio al inicio. ¡Dejen de usar palabras! Video de abrazos de Bart y Homero. Cero visitas. Hola miércoles. Accidente de tren. No hay sobrevivientes. Pero... Pero les gostearon. Terrible, ¿no? Hola, soy Homero Simpson. Bueno, al menos conoció a Andrew Watson. Andrew Watson, algo así. Y este es el episodio 2 de... Desempate Homero. La pregunta de hoy. ¿Los programas de charla deportiva son una pérdida de tiempo? Llegaremos al fondo de esto en las siguientes 5 horas. ¿5 horas? ¿No puedo dar mi opinión en 5 horas? Toda mi carrera depende de que yo nunca llegue al final. Porque yo sé... Oh, Lenny recibirá una gran sorpresa. Y tengo la tarjeta perfecta. Arriba de la colina y no debajo, ¿sí? Como ya cooperaste, puedes firmar. Buen trabajo. Sin buenos deseos. Me gusta el autocontrol. Pensé escribir saludos. Pero Lenny sabe lo que siento. Bien. Guarden silencio. Hola. Pero cuántas firmas, ¿no? Hay bastantes amigos de Lenny. Lenny estará aquí en un momento. Fondos para la fiesta. A ver. ¡Sabor! ¡Sorpresa! Creí que era la sala para mis transfusiones de sangre, pero no hay bebé a la vista. Es una fiesta sorpresa para Lenny, señor. Todos cooperaron con 5 dólares para una tarjeta y un pastel. Y una función con una prestidigitadora. Abracadabra. No solo firmar, sino dar la cuota. Con los saludos de... ¡Segno, Comer y Burns! ¡Oh, Lenny! ¡Feliz cumpleaños! Esta es la mejor fiesta de cumpleaños. Y lo mejor de todo es que el señor Burns firmó mi tarjeta. Ya, Homero, quítale esa cara. Para todos los que cooperaron. 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 ¿Qué clase de persona firma una tarjeta de cumpleaños y no coopera? Si firmas, tienes que cooperar. Es la regla de la tarjeta. ¿Qué tan grande es su firma? Como la de Eddie Bauer, Marge. ¡Oh! ¡Estúpida firma sin pagar! ¡Es lo peor que haya pasado en una planta de energía nuclear! Homero, déjalo así. De hecho, lo peor tal vez fue cuando, por accidente, casi... No dejes que una firma te vuelva loco. Tienes razón, Gary. No lo dejaré así. Yo no sé qué es lo que haría sin ti. ¡Feliz cumpleaños, Lenny! Homero, ¿qué te pasa? Tuve una horrible pesadilla en la que escuché tu consejo, Marge. Está bien. Está bien. Está bien, Homero. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo bien. Ay, las pesadillas de Homero. Miren nada más. Señor Burns, todos los que firmaron esa tarjeta de cumpleaños cooperaron, excepto usted. ¡Nos debe cinco dólares! ¿Cómo te atreves a preocuparte por eso, Homero? Espero que no hayas perdido el sueño por este pequeño malentendido. Toma, te doy un grillo para la buena suerte. ¡Monstruo! Ay, qué bonito. Pero lo del grillo es un detallazo. Te aprovechas de un viejo. ¿De qué estás hablando? El señor Burns está muy medicado. Es un régimen para engrosar la piel. El efecto de ese medicamento son episodios de decencia incontrolable. Y tú explotaste eso. Voy a degradarte al peor trabajo de este lugar. Supervisar a los becarios de la planta nuclear. Amigos, como dije, era un detallazo. Escuchen, Millenials. Soy Homero Simpson, su nuevo supervisor. Así que dejen de enviar textos, subir videos y pedir un no-ver para cuando salgan. Estamos replicando las secuencias de arranque de la planta para simular los efectos de los picos de alta demanda de energía. ¿Contaminación contra radiación? ¿Sus ideas? ¿Y las tasas de reacción? ¿Qué variables podemos asumir? Así mismo me quedo con la chica que me gusta. Este sujeto es más denso que los 1188. ¿Mis oídos escuchan esto? ¿En serio están poniendo en duda la sabiduría de Homero J. Simpson? Este hombre es un dios. Y su sabiduría es a toda prueba. Están mirando al Michael Jordan del sector 7G. Y ustedes no son dignos de pisar el suelo que él pisa. ¿Estás defendiéndome? ¿Quién eres? Mike Wegman, becario nuclear. El Michael Jordan del sector 7G dijo... ...y tu admirador número uno. Sí, pues tu héroe tiene un pastelillo en la funda de su celular. ¿Estás bromeando? Nadie le falta el respeto a Homero Simpson. No tú, Ricky. Con tu escritorio de pie. No es un ejercicio. Ya fue refutado. Ni tú, Gretchen. Bebiendo crema para café del envase. Apestas a Maretto, fenómeno. ¿Y Benjamin? Oye, no. ¿Pero qué le pasó a este tipo? ¿Por qué tanto, tanto la defiende? Nadie fue pisoteado fuertemente en un concierto de Michael Bublé. ¡Olvida tu maldita demanda! ¡Estás obstruyendo el sistema! Este hombre es un dinamo. Así que ustedes, cocos afeitados, denle todo su respeto. De acuerdo, de acuerdo. Lo siento, señor Simpson. Espero aprender mucho de usted, señor Simpson. La gente en el trabajo me grita a mí. ¿No grita por mí? ¿Cómo sabes quién soy? ¡Qué modesto! ¡Qué dinamo! ¡Es por esto! Cuando hay problemas, estás en el corazón de la acción. ¿No será porque él es el que causa esos problemas? El número seis causó que los caballos se quedaran pelones. Sí, te he estado admirando desde los asientos baratos. Y por fin estamos frente a frente. Y no puedo creer que diga esto, pero debo preguntar. ¿Quieres ser mi entrenador, mi sensei, o mero J. Simpson? ¿Quieres ser mi mentor? Sí, aceptas. Avísame aceptando esta mitad de una barra energética. Cerré la envoltura para que no le entren belusas. Mike Wegman, yo voy a ser tu mentor. El mejor regalo que le puedes dar a Homero. Definitivamente. El mejor regalo que la acción es mejor para mi primer día como mentor. ¿Rallas moradas o esta? ¿Estás usando mi perfume? ¿Me gusta en ti? ¿A él le gustará en mí? Papá, no es frecuente que tú... ¿Cómo decirlo? Te intereses mucho en tu trabajo. Los perfumes se suponen que son por género, ¿no? Bueno, ahora que soy mentor, todo ha cambiado. Por primera vez, otro ser humano depende de mí para que lo guíe en la vida. Ese chico que menciono es genial. Escucha con la boca abierta, ha sido bloqueado por muchas celebridades en Twitter y cree que soy el trabajador más valioso en toda la planta nuclear. Oh, entiendo. Es súper tonto. Búrlate cuanto quieras. De todos los idiomas tuvo que hablar con la verdad. Por fin hay alguien en el trabajo que me admira. Es gordo. Homero, tus pantalones. Volverán a aparecer. Siempre lo hacen. Planta de energía nuclear. Es cierto, ¿eh? Ahí está mi pura sangre. Te traje tu café tal como te gusta, sin café. Solo agujeros de rosquillas. No puede ser. ¿Me estás poniendo a prueba? ¿Esto es real? Sector 7G. 7G. No, el tipo está muy ilusionado. Demasiado. Donde Olimpo teme entrar. Ya lo creo. Bien, eres un huracán de conocimientos de categoría 5 y yo soy como un viejo que no deja su casa de la playa. Vamos, ahógame en mi ático con lo que sabes. Pensé que podrías decir eso. Así que preparé cartelones para inspirarte. Me siento como a Mar Estudemar cuando pisó Jerusalén por primera vez. Sí, ¿qué más tienes? Ahora veamos. No olvides el... Sí, 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 sí. Oh, eh, y desde luego tienes que... ¿Oro? Aún me acuerdo cuando Mero era profesor. Qué tiempo. ¿Qué hacerlo? Porque si no lo haces... ¿Oro? Mientras... Lo estoy captando. Ya no lo tiene. ¿Puedo recordar esto? ¿Y ves estos? Sí. Eso te lo diré después. Sí, 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 sí. No puedo creerlo. Solo tengo 35 años y estoy sentado a los pies del baba muy atómico. ¿Tienes 35? ¿Por qué tienes un empleo para un chico de 20 y hablas como si tuvieras 10? Se trata de esto. Mi amigo Nesto y yo limpiábamos canaletas por dinero. Cuando es idiota de Nesto, se cae y aterriza sobre una perrera. Estúpido Nesto. Ay, no. Es un fracasado. Esa es la conclusión. Luego mis padres me presionaron para que estudiara una carrera. Algo más cercano al suelo. Así que pensé, ¿por qué no seguir a mi héroe en la vocación más sublime de un hombre? Algo que sea nuclear. Así que fui a la planta. Les dije que soy en parte nativo americano. Podría hacerlo. Siempre me agradaron. Y ¡boom! Soy un becario. Tres cortos años después, me conseguí un mentor. ¡Wow! Mis cartelones sí funcionaron. Pero no necesitas decirme lo grandioso que eres. Eso ya lo oyes en tu casa. Ay, no. Pobrecito, Lomero. Si le dijeran todo eso. ¡Feliz cumpleaños, Lenny! Sería el más feliz. Oye, Mike. ¿Por qué no vienes a mi casa a cenar? Hay personas que deben ver la forma en que actúas cerca de mí. Está bien. Sí, puedo hacer eso. Puedo hacer que pase. Lo tengo. Oye, Lenny, loco cara de pato. Adivina quién irá a cenar a casa de Homero Simpson. Yo. Ah, soy Carl. Desearía que me avisaras con más anticipación antes de invitar a un becario a cenar. Es para que lo halague nada más, ¿no? Lo invito. Creo que tendremos suficiente si duplico la capa de fritura sobre el guisado. Descuida. Te encantará ese chico. Chico, se ve de más de 40. Ay, Homero. Es una belleza. Ahora sé por qué siempre duermes en el trabajo. ¿El señor barredora? Hola, soy Marge. Mike Wegman. Ella es Maureen. Y él es Patrick Ewin Wegman. Es una niña. No puedes llamarla Patrick. Dos puntos cuatro bloques por juego. Por siempre. Ay, no. Ese tipo está... Pero está mal, ¿eh? Está mal de aquí. Ella es Patrick. Mira esta pasta. Esperaba otro tipo de platillo. Pero... ¿Zanahorias calientes? ¿Quién piensa en eso? ¡Despacio! Volverás a quemarte la boca. De acuerdo, de acuerdo. Voy a soplarles. Gracias por invitarnos. Mike admira tanto a su esposo. ¿Oyeron eso? ¡Mucho! Me admiran demasiado. Debe retener a su esposo, Marge. Porque si fuera soltero, acabaría con todas. Quiero decir, con todas. Definitivamente, ¿eh? Con todas. Hasta el fondo. Ay, descuida, cariño. Eres la única mujer para mí. No me preocupa. Así que, señora Wegman, ¿cómo se conocieron? Ay, te encantará esta historia. Es tan romántica. Cuéntala, cielo. Adelante, cuéntala. Él era camarero en mi boda. ¿Era tan hermosa como una de esas chicas que ve salir del dormitorio de Vinny en Entourage y no dice nada? Oye, Mike, pareces muy avispado. ¿Y exactamente qué te enseña mi padre? Esa es la gran pregunta. ¿Qué le ha enseñado durante todo este tiempo? ¿A comer rosquillas mientras duerme? Este pequeñín dijo lo que creí escuchar. Está bien, Mike. No transpires. Sí, Mike. Lo único que transpira Homero es salsa. Nadie le falta el respeto a Homero Simpson. En especial, no un horrendo chamaco como tú. Sí, dije horrendo. Tu cabeza parece un moped rechazado. Dos bolas de golf pegadas a una lata de avena. Entre ese vientre de Tom la Sorda y esas piernas de mondadientes... Uy, pero se la dejó bien fría, ¿eh? No eres un niño. Eres un reloj de papa caminando. No eres un reloj de papa. 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 y no me lo esperaba, ¿eh? Lo lamento tanto. Lo lamento tanto. ¿Dónde está registrado el bebé? Apuestas en línea. ¿Cuántas veces debo decir que lo siento? Una vez sería suficiente. Guau, sí que estás probando mi aguante. Es un lunático. No está loco. Es el único que me respeta. Los niños y yo te respetamos. Todo lo que han hecho es amarme. Pero mírame a los ojos y dime que me respetas. A ver, March. Ahí te queremos ver, March. A ver, díselo en la cara. Como a un ser nuclear. Me gustaba la sensación de que una persona piensa que soy bueno en algo. Ah, lo entiendo, Mero. Pero si quieres ayudar a ese chico, ayúdalo a madurar. Es cierto, Mero, es cierto. Vamos, Forkham. Bucknell no tiene protección en el aro. Es basura. Solo cubre terreno. Ay, no. Hola, Mero. ¿Cómo va todo? Solo estoy... Ay, ¿ahora qué pasó con el tipo? ¿Qué está haciendo? Practicando básquetbol. Sí. Mike, estaba pensando que si no fueras un... Un becario en paga de 35 años con un bebé en camino, ¿tendrías algún otro sueño? Ay, vaya, me estás enseñando demasiado. Está bien, voy a decírtelo, pero no te rías. No lo haré. Rebanadas. Oh, oh. Nada mejor que recibir una rebanada de pizza, sí, pero estuvo bajo la lámpara de calor y se resecó. Dichosa lámpara. Cierto, así que ¿por qué no hacer la pizza una rebanada a la vez? Ajá. No me diría que pondrá una pizzería... Caliente y recién hecha. Cada rebanada es deliciosa. No es una pizza resecándose. Oh, es genial. Qué emoción. No puedo creer que te guste... Mike, ¿sabes cómo deberías llamar a tus rebanadas? Rebanadas de Mike. ¿Yo soy Mike? Sí. Bien, lo que necesitas es un inversionista y conozco a la persona perfecta, perfecta. Me dio cinco dólares. Cada rebanada caliente y recién hecha. Del horno a su boca. Cada rebanada... Me da risa como el señor Rosmira asustado ahí. Deliciosa. Pero no está reseca. ¿Por qué no compro una pizza entera y la rebano yo mismo? No hay pizzas enteras, solo rebanadas recién hechas. Y no se preocupe por invertir en este chico, señor Burns. Porque está apoyado por las enseñanzas de Homero J. Simpson. Entonces es un placer decirles que esa es la idea más estúpida que he oído. Saca a este becario de mi oficina, papanatas. ¡Oh, oh, oh, oh! Ay, no. Se va a mechar con el señor Burns. Ay, no. ¡Wow! ¡Nadie! Le falta el respeto a Homero J. Simpson. No, Mike, no. ¡Papá! ¡Natas! Escúcheme, bolsa de zorrillo llena de vitaminas, sentado sobre su trasero quebradizo con su cara de buitre del siglo pasado. Usted no es digno de limpiar el sudor de este hombre. Usted apesta comida china que alguien dejó en una vieja lámpara. Mi mentor es el diamante más brillante en todo el mundo. Así que guarde sus órganos en frascos y vuelva a su caja de momia enfermizo de... Ay, es que es un poco exagerado en el tipo. ¡Drácula lleno de hongos! Por cierto, dejó sus píldoras felices. ¿Tienes suerte de que el arma del señor Burns tenga 200 años? Sí, pero ahora mi doctor dice que no pueden dispararme en la cara de nuevo. ¿Quién es horrendo, cabeza de municiones? Vamos, tranquilo, no llores. No lo hago. Las municiones en mi cabeza la vuelven pesada. Mike, todo es mi culpa. Ay, no puede ser. ¿Crees que soy un gran hombre nuclear? Pero no lo soy. Yo no impedí esos accidentes. Yo los causé... ¿Ah? ¡No! ¡No! Todos mis cartelones, apuesta por ti mismo, hazlo en grande o vete a casa. Me sorprendieron robándolos en una tienda de cartelones. Yo trataba de hacerlo en grande y no me dejaban ir a casa. Mike, acéptalo. Soy un mal mentor. Nadie le falta el respeto a Homero Simpson. Ni siquiera tú eres el mejor mentor que un estúpido perdedor como yo podría pedir. Y voy a probarlo. Ay, no. Este episodio ya ha sido demasiado gracioso. Ya no. ¿Quién derramó chocolates por todo lo... ¡Oye! ¡Mentor! Rebanadas Mike. ¿Alguien quiere una rebanada de pizza que no fue rebanada de una pizza? ¿Y este camión de comida? Todo es por causa tuya. Todo por ti. Acéptalo. Los niños y yo queremos una pizza grande. ¿Qué no sabes leer, amigo? ¡Sólo rebanadas! ¿De acuerdo? Pero se supone que gana menos, ¿no? ¿Tres rebanadas, por favor? Estarán listas en 13, 26 y 39 minutos. Y no bloquees la ventana, por favor. ¿Cuándo estará lista mi rebanada? Y por rebanada me refiero al primer pago del préstamo que te hice. ¿Le pediste dinero prestado a la mafia? No, 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 no. Todo está bien. Le pedí un préstamo de 100 mil al gordo Tony a pagar en una semana. Gasté 50 mil en el camión y luego aposté los otros 50 mil al juego de los altos que no tiene pierde. Todo muy seguro. Así que cuando gane la apuesta le pago a la mafia y tendré el camión sin más gastos. Oh, no. Apostaste por ti mismo. Hazlo en grande o vete a tu casa, amigo. Y los altos están en problemas cuando la Santa Cruz anota 20 puntos. No, 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 no. Los altos es seguro. Están invictos a pisos con hielo de hockey. Y de nuevo, la vida de un hombre pende del hilo de la telaraña del básquetbol de la Liga Patriota. Saquen sus armas. Ay, no. Ay, no. Ese tipo está bien imbécil de verdad. Pero los altos toma ventaja con una anotación desde atrás del arco. Sí. Bajen las armas. Los pulsados responden con una jugada maquinaria. Y los altos regresan con una clavada monstruosa. Sí. Y al transcurrir los últimos segundos, los altos tienen algo en la manga. ¡Uhú! La bolsa para cuerpos. Y al final, un lanzamiento desde media cancha le da la victoria a la Santa Cruz. Armas, arriba. Seguros, fuera. Ya quitaron los seguros, ¿eh? ¿Yo qué? Yo. De hoy corriendo. Descuídase de un lugar donde nunca nos encontrarán. Patio de autos. Desbozadero. Perro que huya. Basura. Un cementerio de camiones de comida. ¿Por qué hay tantos que fracasaron? Porque no tienen un concepto original como yo. Rebanadas, Steve. Literal, había un negocio igualito. Solo con otro nombre. Todo gratinado. Homero, tengo algo que decirte. Tu hijo no es horrendo. Es lindo, igual a su padre. Se va a componer. Dile a la bebé Patrick que la amaba. Ahora, mátame. Huele a mozarella, derritiéndose suavemente sobre una rebanada. ¿Pero de dónde viene ese olor? Si se supone que están en la basura. Además, a triangular. Antes del final, compartiremos una pizza. Solo son rebanadas, tonto cavernario. Una rebanada está reseca por estar bajo una lámpara. Pero esta está recién hecha. ¿Ves? Este chico tiene buenas ideas. ¿Qué tal si dejas que Mike trabaje en el camión para pagarte? No, el negocio de camiones de comida es muy riesgoso y hasta nuestro negocio de apuestas está en problemas con la llegada de las apuestas legales en línea. Es cierto, es cierto. Ahora los... Uf, por todos lados. Lástima que no podamos tener acción con mi camión de comida y que las apuestas lleguen a ti. Ahora, mátame ya. Un camión de comida que recibe apuestas. Quiero una rebanada de queso y le apuesto a Georgetown. Oye, Tony, estamos ganando mucho con las apuestas. Y también fue buena idea vender hierba en esta cosa. Homero, tú creíste en este desquiciado cuando nadie lo hacía. Es cierto, pero creo que lo hizo por conveniencia, nada más. Lo escuchaste, nutriste sus ideas y ahora él es un éxito. Realmente eres un excelente mentor. ¿Será? ¿Queda un buen mentor? ¿Será un héroe? Les dejo con esa pregunta, chavales. Nos vemos. Bye.